Es la mujer la música del alma Es el perfume que hay entre la rosa Exploración de amor, magia de un beso Puente de inspiración, musa preciosa Si en la novia es milagro de alegría Si en la esposa es final de ansiado anhelo Y cuando esa mujer se llama madre El música es perfume y es el cielo Si en la novia es milagro de alegría Si en la esposa es final de ansiado anhelo Y cuando esa mujer se llama madre El música es perfume y es el cielo Si en la esposa es final de ansiado anhelo Si en la esposa es final de ansiado anhelo Y cuando esa mujer se llama madre El música es perfume y es el cielo Y cuando esa mujer se llama madre